En Servicios de Salud de Morelos, hemos realizado 4.520 mastografías, 7.700 pruebas de detección de virus de papiloma humano por prueba de PCR y 10.889 citologías. La Administración ha realizado diversas acciones destacando las siguientes. 684.741 viviendas trabajadas con control arbario, poniendo abate. 1.339.800 habitantes protegidos. 5.136.725 criaderos controlados. 1.896.762 criaderos eliminados.